El orgullo, o modeo, que bueno, no hace falta presentación con él, pero vamos. El número uno de libros de ensayo con Madre Patria, en habla española. Y ha escrito muchísimos libros más que todos hemos leído y hemos aprendido. El creador de la teoría de la insubordinación fundante, católico y muy admirador de la reina Isabel. Adelante, Marcela. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias, Lourdes, por haberme invitado. Gracias a todos ustedes que están acá, en un justo homenaje. Isabel hace, termina la reconquista y comienza la conquista de América, que en realidad es la liberación de América, de los dioses de la muerte y del terror. Pero este Isabel, que tiene este monumento bonito acá, pero insignificante, porque debería estar en un lugar central de Madrid, donde todos pudieran apreciarlo y no pasar con el auto sin que nadie lo vea. Isabel es odiada. Isabel es odiada por quien hoy gobierna España. Es odiada por quien hoy gobierna España. Y es odiada por quien gobierna España hoy día, justamente porque Isabel hizo, terminó la reconquista de España e inicia la conquista de América. Y los que hoy gobiernan España, seamos claros, ¿está? Lo que ellos tienen en la cabeza es la idea de desconstruir España. Para ellos, la reconquista es un error y un horror. Para ellos, tendría que haber hoy cuatro o cinco estados de la península. ¿Quién sabe qué cosa? Galicia, una república gallega, una república de la Vascongada, una república de Catuña. ¿Quién sabe qué cosa tienen en la cabeza? La idea es que ellos quieren desconstruir España. Por eso, cuando ellos quieren desconstruir España, y del otro lado se entiende del Atlántico, los fundamentalistas indigenistas quieren desconstruir lo que ya fue fragmentado, desconstruir a la república hispanoamericana y fragmentarlas nuevamente para hacer segmentos anónimos del mercado mundial, la figura de Isabel recobre una importancia gigantesca. recobre una importancia gigantesca como símbolo, está como símbolo, porque cuando peleamos por Isabel, no peleamos por el pasado, peleamos por el presente y el futuro, para que siga existiendo España con unidad, y para que podamos reunificar finalmente a la familia hispana. Y como ella es el símbolo de esa reconquista y de esa conquista, el enemigo estratégico, que es el enemigo de Rosajón, con sus hipayos de adentro, que son simplemente títeres del mundo de Rosajón, quieren destruir su imagen, pero para destruirla, como no pueden enfrentarla de cara, es porque sería imposible lo que quieren que los jóvenes se olviden de ella. Por eso han instaurado la idea, y la han llevado a cabo, de que sólo se puede estudiar la historia de España a partir de 1812, como si una nación comenzara con un papelito. Y yo me cago en el papelito, porque si fuese así, Inglaterra no existiría porque no tiene constitución. Abajo la pepa. Porque no tiene constitución. En Inglaterra existe, como existe España, como existe Francia, independientemente de los papelitos. Pero ellos lo que quieren, se entiende, es que no se estudie historia, para que no se estudie la figura de Isabel, de los otros hombres que hicieron España y la hispanidad, para poder cumplir su plan, que es el plan de fragmentación territorial de España, para que España deje de existir y para que la hispanidad nunca pueda, se entiende, reunificarse. Muchas gracias.